Necesitábamos meter un gol para meternos en el partido. He recibido un mal de izquierda con uno contra uno y no me lo he pensado. Cuando ya entro en el área veo que ya se tira. Pienso en frenarme y que sea penalti, pero veo que se queda demasiado atrás y nada. Ahí con la cabeza fría para darle el último pase a Itana. Con la calma la para y la mete dentro.